Y yo soy un huevo kinder, en la improvisación, porque sea la sorpresa, se va sin ilusión. Es un huevo kinder, un huevo con suelo finge, que se abra un huevo kinder. ¡Oh! Si yo piso el dolor, el suelo finge. ¡Saca otra! Lo típico, yo con solido, con sonido lírico, sonido onírico. ¡Oh, yes! Este es soporífero. ¡Sú! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! Él es digital, pero yo soy suelo duro, pues no me llega igual, sigo siendo un disco duro. Acabas. Dice, lo aseguro, mi frase es puro y este no hace uno. La rima en base al cubo, de la follada la censuro. ¡Hija de puta! ¡Qué bueno eres! Este es el secreto que yo conozco, coño.